Eric Rodríguez, vecino de Portuguesa, nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede un miembro de la Junta de Condominios ser propietario de la empresa de vigilancia sin haber sido consultado con la comunidad? Y además de eso, ¿está obligado a esta persona a rendir cuenta del gasto con factura? Mira Elías, yo he tenido la oportunidad de ver tres casos similares a esto. Uno con muchísimo éxito y dos que han sido verdaderamente un gran fracaso para la comunidad que inclusive creó diferencias en la convivencia y fracturó una comunidad ante el mal manejo de una situación como esta. Es muy importante que se pueda separar la figura de los miembros de la Junta de Condominios de las empresas proveedoras, porque no hay nada escrito sobre eso, no hay una imposibilidad, no hay un reglamento que lo prohíba, pero hay un sentido común, hay unas normas, hay unos usos de costumbres, las normas prácticas e inclusive hasta normas que se ven en la empresa pública, que nos da una idea de cómo debe ser el trato con los proveedores. Porque cuando yo estoy ocupando en una sola figura esos dos cargos, yo puedo tener conflictos de intereses muy marcados, muy marcados. Entonces, ante una situación como esta, es la comunidad de copropietarios, con base en el artículo 22, que tiene que decidir si ese vecino, que es parte de la Junta de Condominios, y su vinculación está por ser propietario, pudiera ser también estar vinculado como proveedor por ser propietario o ser accionista de una empresa de vigilancia. Eso le corresponde a la comunidad de copropietarios, y para hacer la presentación y la toma de decisiones, esa Junta de Condominios tiene que preparar un buen papel de trabajo, y explicar por qué es conveniente o por qué no es inconveniente, y permitirle a la comunidad deliberar. Esas son las cosas para las cuales sí es valioso una asamblea de copropietarios y no hacer una decisión de esas por la vía de la consulta escrita. Hay conflictos de interés muy marcados, no hay que escultar mucho, y es la comunidad de copropietarios la que debe hacer. Mi recomendación, sin ver el detalle y no conocer los intentos, es no hacerlo, en línea general. Si la comunidad considera que esa intervención va a ser apropiada porque ha dado resultados positivos, bueno, es algo que tiene que tomar y decidir es la comunidad de copropietarios. Y la segunda pregunta es si tiene que rendir cuentas de los gastos con facturas, absolutamente cierto. No existe otra forma de rendir cuentas. Yo no puedo decir, bueno, yo gasté 200 dólares en tal cosa, y en otra tal cosa, pero bueno, ahí está, como le dicen, bueno, pero ahí está la reja, si usted quiere ver, vea la reja, yo no hace falta que yo tenga factura, yo lo he escuchado. Sí, se hizo una reja, pero el señor no nos dio factura, pero ahí está la reja, evidencié. Quien maneja cuentas de terceros tiene la obligación ineludible de rendir cuentas y las cuentas se hacen justamente contra la factura. El gasto, el ingreso contra el ingreso, y esa es una manera simple de hacer. Ya los expertos que se encargan de rendición de cuentas pudieran indicarnos un poquito, en forma más profunda, cómo se hacen esas revisiones. Elías. Sí, queda clarísimo, Tibaire, que aunque no hay una regulación con respecto a esto, directamente está el sentido común, está la experiencia acumulada en las comunidades, y están otras normas, ¿no? Otras normas de otros ámbitos del derecho que podrían aplicarse por analogía. Y lo que tiene que valorar la comunidad de propietarios al momento de contratar a esta empresa es que el propietario de la empresa es miembro de la Junta de Condominios. Y ahí vamos a una situación, como bien lo decía, Tibaire, de conflicto de intereses a la hora de evaluar su servicio, a la hora de colocar, por ejemplo, de aprobar o no una modificación en el plan de trabajo inicial, según la conveniencia de la empresa o de la comunidad. Ahora, también puede ser que tener a alguien en la Junta de Condominios, que sea el propietario de una empresa que nosotros hemos contratado para algo, también eso, en algunos casos, da estupendos resultados y hace que ese vecino, bueno, le pida mucho más, le exija mucho más a su empresa para ponerla al servicio de la comunidad, de su colectividad. Ambas cosas pueden ocurrir. Corresponde a la comunidad de propietarios. Nuevamente volvemos al poder de los vecinos, el poder de los electores, que la sensatez de esa comunidad, conociendo al copropietario, porque también depende mucho de la personalidad, del nivel de compromiso, del comportamiento de ese copropietario con respecto a la Junta de Condominios. Pero hay algo fáctico, hay algo concreto. Cuando vamos a evaluar el comportamiento, el resultado, las evaluaciones mensuales acerca de un plan de trabajo de la empresa de seguridad, tiene que eximirse, este vecino tiene que eximirse entonces del momento de esa evaluación, de la formulación de los comentarios, porque es la misma persona, o sea, es una persona que está en la Junta de Condominios y al mismo tiempo es el propietario de la empresa administradora. Tiendo a recomendarle, siguiendo la pauta que nos marcó Tibair Altuve, que es preferible eximirse de esta circunstancia porque es una situación que puede ser controversial, que puede ser inconveniente para la comunidad. Pero repito, como esto no está prohibido formalmente, la comunidad puede experimentarlo y puede vivir la experiencia que desee y en algunos casos conocemos experiencias muy exitosas, en otros no. Entonces, bueno, corresponderá, es parte de las decisiones, de los dilemas que enfrentarán ustedes como comunidad de propietarios. Así es, bueno, de esta manera nuestro vecino, nuestro vecino que desde Portuguesa nos envía este mensaje, ya tiene la orientación al caso y estupendo que pudiera compartirlo con el resto de su comunidad. Vamos a ver qué tenemos. Antes de irnos al tercer caso, quería invitar a este vecino, al quinto encuentro de condominios de Barquisimeto, de todo el centro occidente, porque viene gente justamente de Acarigua, de Araure, viene gente de Yaritagua, viene un grupo grande de Yaritagua, por supuesto, Cabudare, muchísimos condominios de Cabudare y esencialmente de la ciudad de Barquisimeto. Entonces, si tú quieres participar, es este sábado, que viene el sábado 7 de octubre en el Hotel Tiffany en Barquisimeto, en la organización Nueva Segovia, muy conocido el hotel, que tiene todas las comodidades, puedes meterte, puedes ingresar a nuestra cuenta en Instagram para que tengas allí acceso al formulario de registro, para que tengas toda la información y puedas participar este sábado. Allí vamos a tener experiencias comunitarias positivas, vamos a tener consejos y herramientas para el mejor desempeño y una promesa fundamental. Todas las preguntas, todas las dudas de los vecinos que asistan serán respondidas.